Ocho equipos compitiendo por la preferencia de los clientes en las calles. ¡Oh cielos, de esto hablaba! Cada uno con recetas y platos diferentes, pero todos con la misma meta. ¿Quién tiene hambre? Ser los dueños de su propio negocio en cuatro ruedas. ¡Y lo haremos! Recorre las calles del sabor en... El Maratón de Food Truck. La gran carrera. Este sábado, aquí en Food Network.